Jornada matinal de entreno sobre el césped del Estadio de la Rosaleda, calentamiento con juegos de futteni, rondos y partidos con mi portería. Para continuar el entreno con un ejercicio de posesión y un partido a mitad de campo de 8 contra 8. Hoy casi la totalidad de la plantilla ha entrenado en la Rosaleda, salvo Patrick Anteliga e Iván González, que no saltaron al césped a Poño y Edu Ramos estuvieron con Rafa Mondragón. Javi López, Dani Toribio y Manu Torres han realizado carrera continua. Roberto Santamaría ha vuelto al trabajo y duda que ayer acababa tocado, hoy se le ha visto al 100%. Los filiales habituales, Portillo, David González y Juan Mí junto a los fijos ya, Dani Toribio y Javi López, fueron los miembros del Atlético Malagueño presentes en el entrenamiento. Como cada jueves, Muñiz salía a sala de prensa, el asturiano sigue dándole vueltas a la posible alineación para el domingo. Lo importante es que estén todos disponibles para que luego podamos elegir y que salga lo mejor posible. Yo ahora mismo no adelantaría ni en esa posición ni en ninguna otra. Quedan 72 horas para el partido y nosotros pensamos que casi todos estarán disponibles sin ningún problema. Entonces de aquí al domingo decidiremos si intentaremos aceptar con lo mejor. Y es que este fin de semana nos visita un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y que lo pondrá muy complicado. Cada equipo yo no le considero ni más defensivo ni más ofensivo. Cada equipo intenta aprovechar las virtudes que tiene e intenta sacar el rendimiento a las características de los jugadores que tiene. El español es un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta jugar, que le gusta atacar y está sacando resultados así. Por lo tanto no espero que varíe mucho su forma de juego. Vamos a tener un rival enfrente que sabemos que va a venir a pelear. Pero bueno, en este momento nosotros estamos muy fuertes. La verdad que tenemos muchas ganas de seguir ganando partidos y es una oportunidad bonita para dar una alegría a nuestra afición. La verdad que todos hemos sufrido mucho en la primera vuelta. El Málaga buscará su segunda victoria consecutiva y afianzar ese cambio de dinámica. Yo nunca vi un equipo, en ningún momento vi un equipo con mal juego, con mala actitud. Es al revés. Siempre hubo una muy buena actitud. Perdimos puntos por jugadas puntuales, pero nunca me fui para casa decepcionado por el trabajo de los futbolistas. Yo creo que eso era importante. Yo creo que esa es la causa. El equipo no se vino abajo nunca. Siempre trabajó y durante las semanas se olvidó de lo que ocurrió el fin de semana anterior y volvió a trabajar y volvió a tener ilusión. Yo siempre vi lo más importante es que en los momentos difíciles el grupo se unió más. Y uno de esos métodos para mantener esta buena dinámica es dejar la portería a cero. Lo que más interesa a todo el grupo es ganar partidos. Si es con la portería a cero mejor, porque bueno, te da una solidez defensiva mucho mejor. Pero lo más importante pasa por ganar, ¿no? Sea 2 a 1, 5 a 4 o 3 a 2. Mañana vuelta a partir de las 10 y media en una sesión de recuperación antes de afrontar el último entreno del sábado en la víspera del partido del domingo frente al español.